Salsa J presenta Ya verás que bien te sienten con este paso, Cortico No se bailan suavemente sin tener que dar un invito Sigue ahí, Cortico, Sigue ahí Sigue ahí, Cortico, Sigue ahí No tengo preocupación con este baile tan rico Jugando como pisón, aquí se baile, Cortico Sigue ahí, Cortico, Sigue ahí Lo veré toda la neva, rompiendo aquí lo viejito y cortico Sigue ahí, Cortico, Sigue ahí Y no me lo sabe, dice que el pasamos en mi patasocito Sigue ahí, Cortico, Sigue ahí Oye, con tu señor te cortes, porque está rota en el cortico, cortico Sigue ahí, Cortico, Sigue ahí No tengo preocupación con este baile tan rico Y no me lo sabe, no me lo sabe, rompiendo aquí lo viejito y cortico Sigue ahí, Cortico, Sigue ahí No tengo preocupación con este baile tan rico Sigue ahí, Cortico, Sigue ahí 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 Cuando se nota el cortejo, que está rotando el cortejo, cortejo Sigaladí, cortejo, sigaladí Con frederico y su combo, el sol, el sol y la vida bonito Sigaladí, cortejo, sigaladí ¡Dale la carrera cortejo! ¡Dale la carrera cortejo!